Un Domingo Cantarles Un Domingo Cantarles Niña linda, niña encantadora Lindo encanto, tú eres mi ilusión Si tu mano me das por ahora Te llevo en mi mente y en mi corazón Florecita que estás en el mundo Y te agradas con solo tu olor Yo te adoro con amor profundo Si tú a mí me quieres yo te doy mi amor Niña linda, niña encantadora Lindo encanto, tú eres mi ilusión Si tu mano me das por ahora Te llevo en mi mente y en mi corazón